Adela Micha se vuelve tendencia en todas las redes sociales tras emitir desatinados comentarios sobre la señora Silvia Pinal. Y es que en su programa del día de hoy, al dar la noticia de la hospitalización de la señora Silvia Pinal, Adela Micha, como cualquier otro medio, presentó la nota y tras comentar lo sucedido, la periodista mandó un corte comercial pero creyendo que ya no estaba al aire, ordenó a su producción que prepararan todo un material sobre la señora Silvia Pinal, porque según ella, ya no tardaba en morirse. Esto quedó grabado y fue notado por sus televidentes, ya que aunque la periodista creía que estaba en un corte comercial, la realidad es que seguía al aire. Pero ¿qué fue lo que comentó la periodista de la Micha que está causando revuelo? Acompáñenme a verlo. ¿Y tenemos algo preparado? ¿De qué? ¿De Silvia Pinal? Ahorita lo tengo. Este, ya no tarda en morirse, ¿eh? O sea que, ¿por qué no me escriben algo y se los grabo? Uno, dos. Tengo muchas entrevistas con ella para que vayan armando algo. Yo creo que ya se va a morir. No saben si tiene COVID. No, mames. O un catéter o COVID. Estamos buscando a la Pazquel justamente para que nos diga, ¿qué onda? ¿Otra tu mamá? ¿Dónde está? ¿Quieres que le escriba? Ya está. Ok. ¿Quieren que le escriba la mamá? ¿Y tenemos algo preparado? ¿De qué? ¿De Silvia Pinal? Ahorita lo tengo. Este, ya no tarda en morirse, ¿eh? O sea que, este, ya no tarda en morirse, ¿eh? O sea que, ¿por qué no me escriben algo y se los grabo? Uno, dos. Tengo muchas entrevistas con ella. Para que vayan armando algo. Yo creo que ya se va a morir. No saben. Para que vayan armando algo. Yo creo que ya se va a morir. ¿No saben si tiene COVID? No, lo que pasa es que están diciendo que en el corte, cuando me dijeron que Silvia Pinal estuvo enferma, yo dije, preparen la entrevista, porque le había yo escrito a Alejandra Guzmán que si me tomaba una llamada para que se viera la entrevista. Y sí, comente, no se vaya a morir porque está, pues es mayor, le da COVID. Tiene 90 años. Tiene 91 años. Una falla cardíaca. Hace seis meses y dije, voy a llamarle a Alejandra, preparen la entrevista para ilustrar nada más la llamada. No por otra cosa, entonces, ahí está aclarado, no me contradije, no soy falta de tacto. En televisión, pues tienes que ilustrar las cosas y por eso pedí que buscaran la entrevista. Este, ya no tardan en morirse, o sea que, ¿por qué no me escriben algo y se los grabo? Uno, mando algo, yo creo que ya se va a morir. No saben si tiene COVID. No, mames. ¿Qué tal? Al final la Dela ya no hallaba cómo arreglar lo que todo mundo había visto totalmente en vivo. En fin, por mi parte es todo, déjenme aquí en los comentarios qué opina de esta situación al respecto y también lo invito a que se suscriba a mi canal. Recuerden que yo soy Ricardo Adame. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!